¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tranquilo ¡Tracilo! ¡No se va a ir! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se va a ir! ¡Cuidado por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Ahí estamos! ¡Gol! 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 ¡Mareås, Jardine! ¡Gol! 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 1-1 1-2 2-3 3-3 1-4 1-4 2-4 2-4 2-4 2-4 3-4 2-4 ¡Gracias! 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 ¡Luca! 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 ¡Gracias! ¡Volvete, volvete! Estoy, estoy, estoy rápido. ¡Volvete! ¡Mirad! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! ¡Gracias! 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 ¡Guarda! 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 Cambiamos la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guarda! ¡Somos 3 abajo! ¡Vola! ¡Vení abajo acá, Lucas! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡ asko el volumen! ¡Gracias! ¡Vamos hoy! ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Uau! Trini te queda mandando un saludo grande espero que sigamos juntos toda la vida un saludo un saludo grande 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 un saludo grande